Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio. La radio que te escucha. Primera etapa de nuestro viaje a París, queríamos entender lo que está pasando con los refugiados. ¿Dónde están? ¿Cómo están acogidos? ¿Qué política está siguiendo el Estado francés? Para acceder a algunos elementos de respuesta, conocimos en el local de la CNT, en el Tron Trois de Vignol, a Batiste, del BAM, Oficina de Acogida y Acompañamiento de los Refugiados. Una asociación en la que da clases de francés para los refugiados, les migrants, como los llamamos en Francia. El BAM ha cumplido un año. Se ocupa de dar ayuda jurídica, social, clases de francés y apoyar a los migrantes. Es un movimiento bastante espontáneo y sencillo en la manera de organizarse. Me dijeron que hacían falta profes para dar clases de francés y que había gente que necesitaba ayuda. No conocía para nada la problemática y cuando llegué vi que era un desastre, que la gente estaba muy bien. Para avanzar, para ayudar, había que ponerse manos a la obra. Sencillamente, empezar por algo para intentar entenderse. Porque es muy largo entender todo el recorrido del asilo, lo que implica, lo que está en juego. Ahora mismo hay personas que se encuentran en Saint-Denis porque han sido expulsadas de París para hacerles menos visibles. Ha habido muchos dispositivos anti-inmigración en distritos como el 18, el 19 o el 10. Y las personas han tenido que desplazarse a las afueras de la capital. Es una especie de política de invisibilización, como suele decirse. Al mismo tiempo, se ha montado un centro, digamos, de selección de migrantes, el Port de Chapelle, dirigido por la Lidariedad de Maus. Allí, las personas se presentan para ser recibidas, alojadas y tramitar su solicitud de asilo. Con lo cual, es una especie de nuevo dispositivo destinado a evitar que se formen campamentos en la calle, supuestamente. Pero no funciona bien. Las personas que ya tienen su estatus de refugiados, por ejemplo, no tienen alojamiento, no son aceptadas. Las personas que no quieren dejar sus huellas dactilares, no son aceptadas. Tampoco los menores. Las familias son reenviadas a otros lugares. Es un centro en el que las personas son seleccionadas, y se decide quiénes son los buenos y los malos inmigrantes. Los buenos son aquellos que no han dejado sus huellas durante todo su recorrido hasta Europa, que han conseguido burlar a las diferentes policías, italiana, griega o húngara, y que por ello pueden solicitar asilo. Realmente, la idea es frenar los flujos hasta Francia e Inglaterra también. Hemos visto cómo se ha construido un muro de 4 metros en Calais, y cómo recientemente se han añadido cámaras térmicas en Calais también para detectar inmigrantes. Es un dispositivo bastante hostil. Realmente se puede hablar de hostilidad. Calais de la chapelle y de la quai de Javel, Hemos de la chapelle y de la chapelle y de la chapelle y de los Burberry. ¡Gracias! ¡Gracias! Es bastante porque después de un año hemos empezado a estructurar una acción política coherente y a dar apoyo real a las personas. Es difícil porque no tenemos local, trabajamos en un contexto complicado y no entendemos nada. Es difícil porque estamos hablando de campos, porque es invierno, porque son personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema. Nos sentimos bastante impotentes frente a las políticas cortoplacistas del Estado, que realmente hace lo que le da la gana. Han conseguido desmantelar en tres días el campo de Calais entre 5 y 10.000 personas. En París, este verano hubo 30 redadas. La policía llegaba con sus camiones, rodeaba a la gente, les pedía la documentación y a las personas que no tenían petición de asilo, se les daba una orden de salida del territorio francés. Algunas personas eran llevadas a centros de retención, otras no entendían nada de lo que pasaba. La creación de este clima tiene como objetivo impedir que la gente se instale y darles miedo. Es una pena llegar a este extremo, pero las cosas siguen igual. La policía y el Estado no temen nada. Hasta montaron una redada en directo justo delante de la cadena de información continua BFM. La gente fue repartida en centros de acogida y orientación en pequeñas y medianas ciudades de Francia. Según los centros, la acogida es más o menos digna. Después del desmantelamiento del último campo de París, se ha seguido la misma lógica. Las 3.800 personas que fueron expulsadas de París el 4 de noviembre fueron repartidas en estos centros. Es muy complicado porque desmantelan también la solidaridad, los vínculos humanos que se tejen. Las personas vuelven a empezar de cero. Es una situación tremenda. Las personas vuelven a vivir lo que vivieron una, dos, tres, cuatro veces en sus países de origen durante su exilio o a su llegada a París. La separación y el desarraigo son interminables y traumatizantes. Alguien intentó suicidarse el domingo pasado en el centro Jean Carre, que el Ayuntamiento de París presenta como modelo. La gente está sometida a mucha presión y a falta de atención. Intentamos apoyarles como podemos, pero es difícil. Batiste nos habló del centro de acogida gestionado por Emmaus Solidarité y financiado por el Ayuntamiento de París y el Estado francés. Instalado en Porto de la Chapelle, a las puertas de la ciudad, estamos muy lejos de las luces de la capital. Allí encontramos algunas familias sentadas en la acera, instaladas encima de mantas y colchones. Ha llovido mucho durante el día. Pregunto a unos vigilantes parados delante de la puerta del centro. No puedo entrar ni entrevistar. Me remiten a una encargada de prensa. Al otro lado de la calle, un pequeño grupo está recogiendo mesas y cazuelas. Dos personas hablan muy animadas. No se puede distinguir quién es refugiado y quién es voluntario. Eres menor, puedes demostrarlo. Están obligados a hacerse cargo de ti y escolarizarte. Esa es la ley. Ahora bien, ¿sabes qué pasa? Que la ley en Francia no siempre se cumple en la práctica. Eso no es lo que nuestros abuelos nos contaban de Francia. Ya, pero las cosas han cambiado. Realmente, han cambiado mucho. Aún así, tienes la suerte de justificar que eres menor. Tenemos muchos menores que llegan y no tienen papeles. Como él, es un chico libio, pero no tiene papeles. Cuando se presente al dispositivo de menores, le pedirán que demuestre que es menor, pero como no puede, está jodido. Se quedará en la calle. Intentamos hacer presión para que haya dispositivos para los menores que no son reconocidos como tales, porque hoy no existe nada en Francia para esos menores. Por eso, junto a importantes asociaciones y ONGs, estamos peleando para abrir y pedir al Estado que habrá centros para todos esos menores que no tienen papeles. Yo pasé por Italia, en donde tuve problemas con el idioma, porque no hablo italiano. Aunque la gente me ayudó. Después llegué a Marsella. Estuve en casa de familiares y había un profesor francés que quería alojarme, pero Uno de mi familia me dijo que tenía que irme y al final llegué a París hace un mes y algo. Tienes suerte de tener papeles y poder demostrar que eres menor. Actualmente, es un asunto pendiente y urgente. El defensor de los derechos no para de denunciarlo. Todo el mundo lo denuncia y no hay ningún dispositivo. Y mientras, nos enfrentamos a la realidad de lo que ya vivimos en Calais con esos 1.700 menores y chicos de 12 años a los que se les pedía que demostrasen que eran menores. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? De Marruecos. ¿Y cómo la acogieron aquí en Francia? ¿Gente le ayudó? No demasiado. He estado con marroquíes. Viví con ellos algunos días y luego me dijeron que me tenía que ir. Luego dormí en casa de franceses que me dijeron que buscara asociaciones que pudieran ayudarme, darme comida y alojamiento. Y por ahora estoy bien porque tengo la posibilidad de dormir bajo techo. ¿Y dónde duerme? ¿En París? Sí, en París capital, en hoteles, pero no sé cuáles. Solo sé que es Cruz Roja la que lo llevo. Soy Jan Manzy, de la asociación Utopía 56. ¿Desde hace cuánto tiempo está trabajando sobre el terreno? Antes estábamos en Calais y en Grand Saint, en el campo de refugiados que se montó con Médicos Sin Fronteras y junto a 54 asociaciones. Gestionamos ese campo durante varios meses. Ha sido el primer campo creado en Francia, un ejemplo. Médicos Sin Fronteras y el alcalde de Grand Saint, Damien Carême, sacaron del barro a miles de personas para acogerles en este centro humanitario. De este centro humanitario nació este centro de acogida, que es una de las soluciones de las que carece Francia. Es evidente que el problema de los migrantes, del alojamiento en Francia y de los sin techos, es un enorme problema. Emmaus Solidarite trabaja en ello desde hace 70 años, luchando actualmente a favor de los migrantes, pero también de las personas que están en la calle desde hace años. La cosa avanza y se logran cosas, pero no es suficiente. El problema de estos dispositivos es que, claro, detrás está el dispositivo de Dublín. ¿Y qué es Dublín? Los migrantes que llegaron a Grecia y que dejaron sus huellas dactilares en Grecia, o en Italia, o en Alemania, deben hacer su demanda de asilo en esos países. Entonces, a esta gente se le acoge provisionalmente aquí, pero mañana se enfrentan a la amenaza de ser devueltos a esos países. Hoy podemos decir que los dispositivos han mejorado para mucha gente en comparación con lo que teníamos antes, pero es que queda un enorme trabajo por hacer para los ciudadanos que duermen en la calle, franceses, para los migrantes, para los romaníes que duermen en la calle desde hace años. Hay que aumentar los dispositivos. No es suficiente. No es suficiente. ¿Piensan que la gente ha tomado conciencia de lo que está pasando en la calle? ¿La gente se ha vuelto más solidaria? Lo que sí puedo decir es que la asociación Utopía 56 es muy joven. Cuando empezamos, en enero de 2016, éramos tres. Actualmente somos cuatro mil. Hemos hecho prácticamente 25 mil jornadas de voluntariado sobre el terreno. Claro que sí, hay ciudadanos que se movilizan. Cada día vienen a dar comida, se organizan. Todos los días hay voluntarios que vienen a trabajar sobre el terreno. en Grand Sainte, en Calais, en París, en La Roya. Sí, las cosas se mueven. Sí, los ciudadanos están hartos de ver cómo se propaga la miseria en nuestro país a pesar de que somos uno de los países más ricos del mundo. Es ahora el momento de compartir. No mañana ni pasado mañana. Es hora de tomar conciencia de que esa gente huye de la guerra, huye de la miseria y de que tienen derecho a su parte en este mundo. Es ahora. Es el momento realmente de que tomemos conciencia de que ayer éramos nosotros los que emigrábamos. Hace 70 años éramos nosotros los que huíamos de la guerra. Hoy no podemos decir lo de Alepo es un drama y seguir acogiendo a esta gente en estas condiciones. Hay que acabar con esa doble moral. Somos 500 millones de europeos y ellos son varios millones de migrantes. Europa va a morir. Representa los cimientos de esta Europa. ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ? Esclaves noirs de Fréjus tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peuvent vous baigner. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages tous les oiseaux de vos forêts et ne venaient dans la capitale que pour fédérer au Pâques annoncés la fête de la Bastille le 14 juillet enfants du Sénégal expatriés dépatriés et naturalisés enfants indochinois jongleurs aux innocents couteaux qui vendiaient autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papiers pliés enfants trop tôt grandis et si vite en allait vous dormez aujourd'hui de retour au pays le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés on vous a retournez vos petits couteaux dans le dos étranges 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 ta esta mañana fuimos à buscar le material et autre équipe se encargo de recuperer les alimentes nous avons tout ici avec les refoy qui nous aidé à laver les et servire ahora nos ayudan a lavar los platos y de hecho estamos recogiendo han participado un montón hemos podido charlar con ellos ha sido un momento para intercambiar y compartir y como son cosas recuperadas no hay dinero de por medio ha habido gente que nos ha traído pan y los recogedores de la basura también nos han dejado cosas que acaban de recuperar se crea un contacto y todos participamos y cuando hemos empezado a servirles la comida nos ha alegrado ver que estaban bien ¿conoces la leyenda del colibri? yo creo que soy un colibri que lo somos todos un poco nuestra gota de agua que se convertirá en un océano cabillos de la Porta de la Chapelle y de los muelles de Javel hombres de países lejanos cobayas de las colonias dulces pequeños músicos soles adolescentes de la Puerta de Italia bumianos de la Puerta de Saint-Ouen apatridas de Aubervilliers quemadores de las basuras de la ciudad de Paris escaldadores de los animales encontrados muertos en medio de la calle Tunisiens de Gronelle contratados despedidos trabajadores desamparados polacos del barrio del Mare y de la calle del Temple de Rosier zapateros de Cordova fogoneros de Barcelona pescadores de las Baleares y del Cabo Finisterra supervivientes de Franco deportados de Francia y de Navarra por haber defendido la libertad de los demás en recuerdo de la vuestra esclavos negros de Fréjus mareados y encerrados a la orilla de un marcito donde os bañáis poco esclavos negros de Fréjus que evocan cada tarde en el local disciplinario con una vieja caja de puros y algunos hilos de alambre todos los ecos de vuestros pueblos todos los pájaros de vuestros bosques y no venís a la capital más que para festejar marcando al ritmo la toma de la Bastilla el 14 de julio niños de Senegal depatriados, expatriados y naturalizados niños indochinos juglares de cuchillos inofensivos que vendían antaño en las terrazas de los cafés lindos dragones de oro hechos de papel plegado niños crecidos demasiado pronto y partidos tan rápido que hoy de vuelta al país dormís la cara en la tierra mientras las bombas incendiarias harán vuestros arrozales os dieron la vuelta de vuestros papeles dorados os devolvieron los cuchillos en la espalda extraños extranjeros extraños extranjeros sois de la ciudad sois de su vida incluso si vivís mal de ella incluso si morís por ella salta con nosotras escúchanos en saltamos.net el salto radio la radio que te escucha la radio que te escucha